¡Hey! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más, un vídeo cortito sobre lo que va a salir mañana el 13 de octubre del 2022, la nueva cámara ZB1 Mar 2 o ZB1 o una antecesora, se podría decir. Bien, hay dos corrientes yo me quiero ir por la optimista, ya saben que este canal y sobre todo yo no le atino a ninguna predicción pero de eso se trata, dejen aquí abajo en los comentarios qué opinan ustedes hay dos corrientes marcadas dentro de los rumores, la primera que me parece medio acertada y que concuerda con toda la política de Sony, la siguiente cámara es directamente block, con sensor de una pulgada, no va a ser un reemplazo de la ZB1 sino que va a ser una aportación a esta nueva línea de blocks con una focal fija de unos 6 milímetros que aproximadamente podría dar unos 20 milímetros llevado pues a ese ángulo de visión de una full frame, ok y nada más eso vendría a ser y con un precio muy muy económico por debajo de lo que cuesta la ZB1 acuérdense que la ZB1 actualmente está por 720 dólares en Amazon ok entonces por debajo de eso vendría a ser algo como 690 650, pero dicen que es muy 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 económica para poner una cámara a cada uno de nosotros que quisiera crear contenido ok esa es la primera rama, la que yo creería que se van por ahí el mismo sensor, ZB1, no va a pisar productos retroiluminado, es un sensor muy muy bueno ZB1 a mí me encanta esta cámara su resultado, su óptica es excelente así que por ahí va ahora los optimistas como yo nos vamos por la segunda rama que creo que no es la mejor pero es un rumor donde esta cámara va a tener el mismo sensor de la Fuji X2 HS me parece que es un sensor APCC 24 milímetros retroiluminado con la esperanza de que llegue a 4K 120p con recorte ok y un sensor de full lectura que solamente llegaría a 6K solamente pero a 60p ok esa es interesantísimo que llegue pero se contrapone al otro rumor porque el otro rumor dice que va a ser una cámara muy económica para que todos nosotros podamos crear contenido así que si le ponen este nuevo sensor dudo mucho de que sea económica eso ya se va más allá de los mil y pico y también dudo porque como que se contraponen con otros productos que ya tiene Sony no claro por la A7IV o la A7S III la misma FX30 daría las mismas características pero claro los sensores iban a ser distintos pero bueno ahí está deja en los comentarios tú que crees que hagamos preparémonos para ese evento de mañana conversando, chismoseando lo que sí está seguro en estas dos y se convergen y ahí están es que ambas dice que va a tener una focal fija como les decía de unos 6 milímetros dice aproximadamente unos 20 milímetros el ángulo de visión de full frame ambas dice que va a tener un estabilizador en cámara de 5 ejes y eso básicamente son las dos ramas que traen ahí ahora el estabilizador claro porque esta ZM1 lo que más le criticamos aparte de la duración de la batería es que la estabilización hace un recorte y al ser un 9 milímetros con un sensor de una pulgada que equivale a un ángulo de visión de 24 milímetros y haces un recorte te quedas con un 30 milímetros más o menos entonces si es un problema bloguear con un 30 milímetros normalmente se bloguea con 16 milímetros y eso es lo que plantea pues esta nueva cámara que como te digo por un lado va a ser muy económica por otro lado no tanto porque este nuevo sensor si es que llega a tener lo que es APCC no dejaría margen a dudas así que cuáles son tus comentarios cuáles son tus deseos y déjalo aquí abajito en la caja de comentarios dale like suscríbete y nos vemos ya me voy a editar rápido esto porque en pocas horas se lanza la nueva cámara y todos veremos de qué se trata chao